Vamos al barrio Vélez Arfi, entre Villa Luro y Floresta. En la vía pública fueron quemados cuatro automóviles en el lugar del trabajo de Laura Mayocchi. Me levanté a las cuatro de la mañana y escucho unos ruidos, como de tiros. Cuando salgo afuera veo que hay policías, así que me salí tranquilamente y fui a ver qué estaba pasando. Se estaba incendiando el auto que es un Chery Cucú que está sobre la vereda y por consecuencia de la quemadura de ese auto se quemó el mío. ¿El vehículo estaba en venta? No, todavía no lo publiqué porque no lo había terminado. Le hice el motor completo y me gasté mucha plata en él. ¿Y sabés qué pasó? Bueno, ahora es una lata de sardinas. Personal de bomberos de la ciudad de Buenos Aires y de la comisaría décima vecinal fueron desplazados durante la madrugada al barrio porteño de Villa Luro tras reportarse dos incendios a vehículos estacionados en dos concesionarias diferentes. Lo que puedo calcular yo es que pasaron en un auto y tiraron con algo. Tiraron con algo como una bomba molotov o algo de eso. Lo que estoy viendo es que si atacan las dos agencias y es algo raro contra las agencias debe ser. Y para mí es alguien loco porque no se da cuenta del peligro que puede causar un incendio así. Los bomberos extinguieron los focos de incendio al menos con tres vehículos que han quedado casi destruidos y en la vereda del segundo destino se encontró un bidón con combustible. Tipo 4 y 20 de la mañana llega un policía golpeándome la puerta y dándome aviso que estaba un auto prendido fuego. ¿A qué encontraron el bidón? El bidón sí está ahí, ahí es como quedó. Se ven las imágenes un menor arrojándolo. Es una persona joven, flaca, se ve en el video, viene con un camperón, viene por el lado de Calderón de la barca y se va por el mismo lado. Para mí es un loquito que estaba en el barrio y empezó a prender fuego.